3, 2, 1 Por nuestra libertad y la vuestra Unos alienígenas Han enviado videojuegos reales Para atacarnos ¿Pac-Man es de los malos? ¡Cuidado! Donkey Kong Solo es un barril ¿Qué daño puede hacer? Solo se puede vencer a Pac-Man con fantasmas ¿Queréis fantasmas? Estos son vuestros fantasmas ¡Sí, señor! ¡Somos los únicos que podemos hacerlo! Es coña, vamos a morir todos Solo es... Lo siento Permitidme presentaros al profesor Iwatani El creador de Pac-Man Pac-Man no es malo Ya lo veréis Profesor Iwatani, ¿qué hace? Hablaré con él Es mi hijo Hola, mi querido chiquitín Hay que ver cómo has crecido Qué bonito, qué mono Tranquilo Sé que eres un buen chico ¡Elivenada este villarrajo!